Se han aplicado la ley de peligrosidad y rehabilitación. Por eso están detenidas. ¿Pero qué peligrosidad y qué rehabilitación si no le han hecho daño a nadie? Sí, ya sé que es absurdo, pero es que es lo que hay. Vamos a ver, ¿qué pruebas tienen contra ellas? Pues tienen unas fotos que han llegado a manos del casero del piso donde viven. ¿Unas fotos? ¿Pero de dónde han salido esas fotos? ¿Quién la ha hecho esas fotos? ¿Quién se las ha dado al casero? Pues han llegado de forma anónima. Parece ser que están hechas desde el edificio de enfrente y que a las dos se les ve besándose. ¡Ay, Dios mío! Mira que les dije que fueran discretas. Pero a ver, no es culpa suya, Manolita. Ella estaba en su casa, violaron su intimidad. ¿Y entonces por qué las han denunciado? Pues porque junto con las fotos venía una nota advirtiendo al casero que tenía alojadas allí unas invertidas. Y entonces pues no sé, se habrá asustado. Ya. El Rufino este se va a enterar. Cuando me lo cruce por la calle te digo que en el bar no entra este más. Bueno, el hombre no se habrá querido ver comprometido en un delito. Bueno, que nos avise a nosotros, que somos conocidos. ¿Por qué avisa la policía directamente? ¿Quién ha hecho esas fotos? ¿Quién vive en el edificio de enfrente? Es que no vive nadie. No están rehabilitando, así que ha podido ser cualquiera. Ay, Dios mío, pobrecita mía. Bueno, ellas están bien, ¿eh? El policía que las detuvo está pendiente de ellas. Es un hombre muy amable. Se llama Ciro Altabás. Ah, Ciro. Ciro, el padre de Rocío. Enten que estuvo el otro día a las copas que dio Benigna. Que el padre de la niña que le da clases particulares a Benigna, seguro. Él lo lamenta mucho, pero es que la orden viene de arriba. Que fueran las terroristas. A ver, Quintero, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para traerla a casa cuanto antes. Ignacio, por favor, decirnos qué puede pasar con ellas exactamente. Pues, si hubiera juicio, teniendo mala suerte, le podrían caer cinco años. Con reeducación y medida de alejamiento de las conductas peligrosas. ¿Alejamiento? ¿Qué es eso del alejamiento? Pues es que las podrían desterrar a otra ciudad. Bueno, Ignacio y yo vamos a hacer todo lo posible para sacarlas y que todo esto quede en un susto.